¿Qué tal gente de las pistas y carreteras? Esta vez les traemos un video algo diferente. El día de hoy visitamos las instalaciones de Renova Llanta para conocer cómo es el proceso de reencauche de un neumático. Acompáñanos. Empecemos con una breve explicación de qué es el reencauche. Este es un proceso técnico por medio del cual una llanta usada es seleccionada e inspeccionada para recibir una nueva banda de rodamiento, la cual será colocada mediante la aplicación de calor y presión. El primer paso es una preinspección por parte de un técnico para revisar el estado de la llanta, sus cercos, cara lateral, etc. Lo que se busca aquí es la presencia de alambres u óxido en la banda, grietas internas o cercos cristalizados, que en el caso de encontrarlos, el técnico los marca con una tiza y se analiza si tiene reparo. Si ese no es el caso, la llanta podría ser rechazada si el daño es grave. Segundo es el proceso de raspado. En este paso existen dos raspadoras, una automática en la que solo se insertan los valores de hasta qué profundidad se quiere raspar la llanta para que la máquina lo haga sola y gracias a los sensores que tiene esta herramienta no llega a tocar y dañar los cinturones. Después para las llantas premium tenemos a las raspadoras manuales, que son controladas por un técnico. El raspado se lo realiza para que no haya problema en juntar una nueva banda con la carcasa. Como tercera fase tenemos la preparación. Aquí los operarios tratan de buscar cualquier tipo de óxido que se pueda ver en la superficie. Ellos se encargan de pulirlo y sacar cualquier rastro de óxido para tener una superficie libre de contaminantes o cuerdas sueltas que puedan dificultar la adhesión de la nueva banda. Cuarto punto, reparación. El neumático es revisado nuevamente y se le colocan parches o repuestos si es que tiene algún agujero. Es decir, es reparado por la parte interna y externa. Si la llanta no presenta este tipo de desperfectos, simplemente es llevada a la siguiente estación. Seguimos ahora con cementado. En esta fase del reencauche solo se aplica una capa de pegamento especial para brindarle protección a ciertas áreas donde el acero quedó expuesto y evitar que se oxide. También ayuda a que el cojín se pueda adherir fácilmente. A continuación, relleno. Después de haber pasado por el proceso de reparación y preparación, la unidad puede quedar con algunas anomalías en la superficie que pueden complicar la adhesión correcta de la banda. Es por eso que se le aplica un relleno en estos desperfectos para recuperar la uniformidad de la llanta. Luego de taparlos, se coloca unas tiras de cojín delgadas como refuerzo en los hombros. El cojín es un caucho pegajoso que va a ser derretido más adelante y que se las pone entre la banda y la carcasa. Y para terminar con esta estación, el técnico pone la capa central del cojín que viene junto con un plástico azul que sirve para tapar la llanta y protegerla de que algún contaminante o impureza se adhiera a la unidad. Como puede ser polvo, ya que esto haría que la nueva banda no se pueda pegar bien. Como sexto paso tenemos el embandado. Para este paso utilizamos una máquina que posee un láser incorporado para identificar las mediciones de las partes laterales y el centro de la llanta. Y con eso, marcar el espacio correcto donde el técnico debe colocar la nueva banda de rodamiento con la medida que el técnico requiere. Se le coloca con cuidado y al final se utiliza una tira de cojín para unir los dos extremos y se les asegura engrapándolas. Un dato aquí es que en este paso se le aplica presión a la llanta para poder colocar la banda. Ocurre también en el proceso de raspado. Lo siguiente es el área de vulcanizado. Aquí se colocan unas capas de caucho al neumático llamados envelopes, los cuales se los usa para someter a la llanta a una depresión y ejercer una fuerza mayor que ayude a pegar de mejor manera la nueva banda. Para lograr esto utilizan esta máquina que la llaman tarántula. Después de añadir los envelopes se pasa a meterlas a un autoclave, que son hornos que hacen que el cojín se derrita y la banda quede finalmente adherida. El tiempo que se les deja en el autoclave es de 3 horas a 123 grados centígrados. Luego de esas 3 horas se procede a quitar los envelopes y a pintar el neumático. Al ser sometida a una temperatura alta, los técnicos aprovechan para pintarla, ya que la pintura se adhiere mejor cuando la llanta está caliente. Después de dejarla secar, se retiran las grapas colocadas en el proceso de embandado. Y finalmente tenemos la inspección final, que es básicamente lo mismo que la inicial, donde deben revisar que las reparaciones hayan sido efectuadas, que tenga la cara lateral reparada y que los parches estén bien vulcanizados. Si se detecta alguna falla, la unidad debe ser llevada de vuelta a uno de los procesos anteriores para corregirla. Caso contrario, si no se detecta nada, está lista para ser devuelta a su propietario. Cabe resaltar que en todo este proceso cada neumático tiene una etiqueta con la cual puede ser identificada. Y desde la página web de Renova Llanta, se puede saber en qué parte del proceso se encuentra o si ha sido rechazada. Y bueno gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Cuéntanos en la caja de comentarios si tienes alguna duda al respecto. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y compartirlo con tus amigos. No olvides seguirnos en Facebook e Instagram. Yo me despido y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!